Nada que decir, nada nuevo que contar Todo lo que vive en mí, desnuda está mi alma Aguas que corren a fin por venir, que desatan curia al fin Y se meten con mis ganas Anoche perdimos las miradas, las mismas que nos hicieron vivir En mi soledad nadie más vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Agüita de abrir en mi corazón Nada que decir, nada nuevo sobre mí Ya te encuentras mi jardín, desgastado por la lluvia Ay, el mampera donde vas a ir, donde el día no se torne gris Escalando madrugadas Maldigo a su voz, ya está enloquecada Las mismas bolas de la suerte En mi soledad nadie más vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad nadie más vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, la aguita de abrir, pero ello es vivir Cuando aún quedan almas por ver sin reproches Soy un fantomigo que aún se despierta en las noches En mi soledad nadie más vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad nadie más vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, la aguita de abrir, mi corazón